Bueno, aquí continuamos con la grabación de los pueblos de Tonaya. Aquí llegamos por la calle de Ocampo, donde está el templo donde me casé en el 2001. Este es el templo. Aquí llegamos por esta calle. Aquí llegamos a la calle del Dr. Bolíte Pérez y esta es la calle de Juárez. Esta es la calle de la que les había comentado, ya se me olvidó el nombre. Se llama Dr. Felipe Pérez. Como les digo, son puras calles de Tonaya, Jalisco.